Que rápido y que lento pasa el tiempo en esta ciudad Más de lo que yo creía En un abrir y en un cerrar Parece ser que todo sigue igual Al menos a simple vista 8 am, primavera de abril Hace tres semanas que volví Juegos de mesa Carne asada en el jardín Desde mi cuarto veo el sol salir Estoy aquí Y todo pasa Por fin no encuentro paz Me gusta estar de nuevo en casa Con eso basta ya A veces quisiera volver A ser quien era ayer La que nunca se perdía Pero el tiempo que pasé Lejos de casa me hizo ver Que cambiar es parte de 9 pm El desierto ve llover Mar que no se puede contener 12 septiembre Casi seis meses después Aquí sigo No sé qué sigue Y está bien Estoy aquí Y todo pasa Por fin encuentro paz Me gusta estar De nuevo en casa Con eso basta ya Calles vacías De noche salgo a caminar ¿Cómo pasa el tiempo en la ciudad? Gracias por ver el video